¡Hey chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días! El día de hoy me estoy dirigiendo al Nevado Borraura Estoy aquí en el inicio de donde empieza el camino a pie Por lo que sé, esta es la ruta para principiantes para las personas que se van a iniciar en este mundo del montañismo Y bueno, por eso decidí comenzar por este lugar Más adelante me gustaría ir a otros Nevados Así que creo que es un buen comienzo Sí, todo bien Son las 5 y 59 de la mañana 6 de la mañana Vamos a empezar a caminar Dice que por allá, por ese lugar que está allá Por allá, no sé si se puede apreciar Allá está saliendo el sol Más tarde, de acá a una hora más, va a salir el sol Así que vamos para allá ¡Vamos! 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 Literalmente todo en este camino está congelado Hay pequeños charcos de agua También están congelados Hay nieve ¡Qué bonito! Hay nieve ¿Qué dice que es el ingreso? Es por aquí Hemos avanzado un poco más Esta es la ruta Donde inicia el camino A pie Aquí en esta zona Venden comida O sea Agua de coca Todo lo necesario para poder ascender a este lugar Bueno, por lo que sé El camino es bastante peinado La ventaja es que está muy cerca Caminar por aquí es muy cansado He caminado unos metros y ya estoy agitado Pero Hasta ahora estoy bien Acá es el cartel de ingreso A las 7 de la mañana Eh Es el ingreso de las 7 de la mañana Y la salida 3 de la tarde Ahora Si El perrito puede Lo bueno Aquí Es muy peinado Así que siento que va a ser así Todo el camino Es así Eh Siento las manos bien heladas Muy frías Hubiera sido mejor Eh Venir con guantes O algún tipo de protección También ver la cabeza, ¿no? Vamos Vamos Yerba, vamos No estoy dando cuenta que estos lugares son así Este El camino parece Muy cerca pero En realidad es muy lejos No se sobreexijan, ¿ya? No se sobreexijan, ¿ya? No se sobreexijan, por favor Parece que estoy Parece que solamente es esa subida Y nada más Pero No se en realidad como es Hay agua corriendo por aquí El nevado que ya se está descongelando No se está descongelando ¿no? Estoy un poco mareado pero Nada fuera Nada fuera de lo normal Atrás de mi había una persona que Que le ha afectado la altura, ¿no? Y por eso estaba Descansando, se estaba recondiendo Para continuar No puedo hablar bien, señor Porque El frío es muy intenso aquí Y toda la parte de la cara Está como Adormecida Lo siento así como Este mal Pero Tranquilo Esa puede ser la subida más empinada que hay en ese lugar Este tipo de camino me conozco más Me gusta más el camino que es así Este plano Voy a tratar de definir todo este trayecto Este es pequeño trayecto Parece corto realmente Pero Cuando uno está acá personalmente Con la altura y todo eso Este es Muy pesado Se pone muy difícil el camino Hasta ahora Este es el camino más empinado Y más difícil que Pueden encontrar aquí Ya casi A pocos metros de llegar hasta la cima Ya casi A pocos metros de llegar hasta la cima Por fin Por fin Por fin Llegué A la cima El camino parece ser Un poco más fácil Pero igual Está a una distancia Que está lejos de aquí Lo que más me Me asusta es el frío En ese momento El frío Y un poco los mareos El malestar general Un poco Y el frío nada más Por lo demás Todo está ok Vamos pasando por Vamos pasando por una Pequeña laguna Que por cierto Tiene una parte Una pequeña parte Que está Congelado Yo creo que si se puede ver En la cámara La parte del medio De esa laguna Está congelada No quiero ni tocarlo Porque Mis manos Están Congeladas Recontra congeladas Entonces No quiero agarrar el agua Porque Voy a Enfriar nada más Este es Como un pequeño puente Desde aquí se ve Todo el paisaje De ese lugar Y allá Está el sol Me caí Casi me ha caído Hay que tener bastante cuidado Ya casi se ha caído Creo que Según el guía Que nos ha dicho Nos falta poco No falta mucho No falta mucho Por fin Después de Estar casi Una hora No sé No calculamos muy bien el tiempo Pero Ha sido bastante tiempo Para subir Desde ese camino Quizá ya Mira No sé Si se nota en la cámara Desde ese punto Hasta este lugar Nos hemos enamorado Caminando como Media hora Creo Media hora 40 minutos por lo menos Y felizmente Ya llegamos aquí Al nevado Raura El nevado está para allá El sol Ya está saliendo Ya está Por ese lado Y ahorita llega el sol Para acá Vale Vale la pena Vale la pena Vale la pena Vale todo el esfuerzo Lo siento frío Quiero conectarme Nada más Quiero que el sol llegue hasta aquí hay Perder ¿Vale? Que ¿Vale? Vale ¿Vale? Ahorita voy a ir al nevado, ahí veo sol, es muy buena señal. Otro sufrimiento, la bajada. Y la foto con mi bandera, que por aquí no encontré. Hay otra laguna, pero aquí no. Y el sol es el que sale. Es que estás de trigo, cayendo. Hay sol, eso es buena señal. Con el sol, otra cosa. Con el sol, ya siento menos balizada. Este primer punto, esta primera ruta, es solamente hasta aquí. No se puede pasar más allá porque está prohibido. Ya creo que para pasar más allá, uno tiene que tener equipos de alta montaña. Algo así, equipos de seguridad. Y bueno, en mi caso yo no tengo equipos de montaña ni nada de eso. Señor, ¿qué tal? Abras peli. No puedes caer, te me abras. Claro, es riesgoso. Aparte de eso, te resbalas, te cortas, te golpeas. Claro, es por seguridad. Y aparte de eso, al pisotear, mire, acá no me atras peli. Al pisotear, todo así lo hacen. Derrite, derrite y repite se derrite. Entonces tenemos que cuidar también nosotros. Claro, sí. Entonces, le estamos dando la oportunidad más arriba del lado del... Se sube, se toma y sale todo arriba. Parillamete. Allá. Entonces le van a dormir. Cuando está con nevada, se ve que parece un alumno que está durmiendo. Sí. Pero ahorita no se nota porque no hay nevado. Sí. Sí, pero... ¿Ustedes ven acá o...? No. ¿De dónde han cobrado? Sí. Ahí nos volvemos al pueblo. Ah, claro. ¿Acá que vas a meter frío? Sí. Más tarde se baja la temperatura. Gracias, señor. Muchas gracias. Hace diez años, hace quince años... ¿Cómo estaba esto...? Ah, se baja la nevada. Ah, ya. Se está derritiendo poco a poco. Está elevando. Por eso debemos cuidar, porque es chacaba ya, la verdad. Sí. Y es para todo en general, no es para mí nomás. Ajá. ¿Cómo te llamas, amigo? Jefferson. Jefferson. Ok. Mucho gusto de conocernos. Está bien. Sí. Se caen, se golpean... Sí. 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 Una alegría. Me siento alegre, porque no... ¿Por qué...? Está llegando a 5200. Sí. Ahorita estamos en 5200. Ah, sí. Está llegando a 5200. Sí. Y aparte de eso... Estás viniendo de... De la zona baja... Sí. Es un cambio... Porque acá estamos en el aire puro, puro, puro ya. Ajá. Acá no hay... No está contaminado nada. ¿Hace cuánto tiempo trabajas tú ya por acá? No, acá se trabaja... Esa es por... ¿Pero cuánto, cuánto, cuánto? Por la comunidad. Ya. Vienes por la comunidad. Entonces, la comunidad te programa. Por decir, dejas 4, 5 días. No es diario. Sí. Porque nos toca cuidar 2 días. Ajá. En 2 días cambia otra persona. 2 días, 2 días. Se... ¿Cómo se se turnan? Ya, rotativamente turnado. Claro. Sí. Ya. ¿Ustedes de qué pueblo es? De acá poquito donde les ha cobrado. Sí. De ahí. Ya. De ahí. Pero eso ya pertenece todo a Lima ya. Sí, claro, claro. ¿Con turismo? Sí, con turismo o algo así. Claro. Sí. Saludos señor. Cuídese. Que le vaya bien. Mucha suerte. Vamos a retirar. Uff. Bueno. Lo logre. Bien, bien. Muy bien. Bien. Les siento emocionado de haber llegado aquí. Les comento. Bueno, en la mañana cuando bajé del bus me sentí mal. Me dio mal la altura y pensé que realmente no iba a llegar aquí. Pero el señor me dice que estamos a 5200 metros sobre el nivel del ámbar. O sea que es un emocionado alto. Bueno, con las dificultades, con todo eso, he podido llegar. Creo que es lo más importante. Bueno, en general. Yo creo que la bajada ya no va a ser tan difícil como fue la subida. Va a ser más sencillo y más tranquilo que la subida. Y también va a demorar menos tiempo. Calculo que salí abajo máximo media hora. Siento que me está calentando. Realmente salí de aquí para alguna miniatura de video. Voy a hacer esto. El señor que cuida aquí la zona. Hace rato me decía que hace años atrás este lugar era un nevado. Ahora, como ven, ya no hay mucha nieve en este sitio. A causa, seguramente, del calentamiento global. Por eso es bueno que cada uno, en lo posible, tratar de aportar al cuidado del medio ambiente. Ya que es el único lugar que nosotros tenemos. El retorno es la bajada. Y como saben, la bajada va a ser más sencilla. Con cuidado. Despacio. La más típica de aquí, de esta zona. La cachanga, la cachanga. No, 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 no. Definitivamente tiene otro sabor. Volta a uno, tío. No, no. Ya. Oh, definitivamente tiene otro sabor. Tiene un sabor único. Aprobado. Un casi con más personas. Hola. Wow. Estamos vivos. Estamos vivos. Es lo más importante. Aguajarán. Próximo viaje. Qué maravilla que era. ¿Cuántas veces ha subido arriba ya? Al nevado. Siempre subimos, sí. Claro. Si hay personas que a veces no pueden subir, a veces están enfermos, vamos a auxiliar. Claro. Sí. Es un lugar que se llama León dos niños. Ah, sí. Sí. Lo hicieron pues. Ahora nos vamos a otro destino. Estamos llegando al punto inicial de este lugar. 10 y 20. Muy bonito lugar por acá. Otra cosa que no mencionan es que aquí no hay servicios oxigénicos, no hay baños públicos. Así que tengan en cuenta en eso. El único baño público está ubicado en el distrito de Sayang o Churín o no sé. Pero después de esto no hay. Como que esta zona turística no está muy bien definida. No tiene muchos requisitos para hacer el llamado zona turística. Pero vale la pena venir. El hombre que nos trajo en el taxi dijo que estos nevados también estaban más poblados de nieve. Bueno. Ahora como que se observa una desglaciación. Ahí se llama este fenómeno. Eh, viene mucha nieve. Bueno. Ahora, ¿Dónde es? Próximo. Próximo. Nos vamos a llamar a una suero cocha. Ese es el Nevado 7 Caballeros. Sí. ¿Vamos? Ok. Subimos. Está mejor. Será hasta un próximo video. Termino aquí el video porque. De repente voy a grabar el otro lugar. ¿Se faltan dos? Eh, la batería de mi cámara está en dos barritas. Eso quiere decir que no va a durar mucho. Por lo pronto voy a tratar de recargar baterías. Para poder filmar más. Para poder captar más contenido. Bueno ya. Nos vamos. Quizás sea hasta un próximo video. Y ya. ¿Dónde está hidraba? Ajá. Uy. ¿No? Segunda parada. Laguna Suerococha. Es el nombre de esa laguna. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa parte tiene, no sé. He puesto una breve parada. ¿Y este río cómo voy a cruzar? Este río cruza por el medio de la pista. No hay un puente. Vamos a probarlo. No hay un puente. 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 Desperdiste un puente. Muy bien. Ya vamos a terminar este video ¿Cómo se llaman ustedes? Daisy Hemos subido con la señora Daisy ¿Su esposo? Hemos subido a Raura Y esperamos a ver Flipter que hemos bajado bien Gracias Ahora estamos En un sitio donde venden Yo compre varios Luego Yo compre estos ¿Cómo se llama? Álvaro, Ángel ¿De qué sabor es el chico? Es ron con pasas, fresa, lúcuma, chocolate Plátano con fresa Y limón Claro, yo también pedí Yo no me acuerdo qué Falta, café Y lúcuma, algo así Una próxima oportunidad Nos vemos en otra aventura Nos vemos, nos vemos Ángel Qué lindo, linda aventura Ángel No No